El Kremlin de Moscú es un conjunto de edificios civiles y religiosos situado en el centro de Moscú, frente al río Moscova en el sur, la Plaza Roja en el este y el Jardín de Alejandro en el oeste. Es el más conocido de los Kremlin rusos e incluye cuatro palacios y cuatro catedrales, agrupados en el interior de un recinto delimitado por la muralla del Kremlin, que incluye las Torres del Kremlin. Su nombre se ha transformado desde la época de la Unión Soviética en sinónimo del gobierno de Rusia, de manera similar a como sucede con la Casa Blanca para el gobierno de los Estados Unidos. Historia Moscú en los siglos XI y XII era una población eslava, con una pequeña ciudadela, la morada fortificada del bollardo de la localidad Kuchka. En la antigüedad la palabra Kreml se usaba para denominar la parte amurallada en el centro de una ciudad. En 1147 se hizo mención de Moscú por primera vez, y en 1156 se excavó un foso y se erigió una muralla de tierra. Para finales del siglo XII se construyó un fuerte amurallado alrededor de la colonia de mercaderes y artesanos que se congregaban en Moscú como en un refugio. En ese entonces, toda Moscú ocupaba una tercera parte del área del actual Kremlin. En 1238 la ciudad se opuso a las hordas mongoles y en el siglo XIII, mientras el país se recuperaba de la devastación hecha por los tártaros y los mongoles, Moscú ganaba prominencia. A principios del siglo XIV Moscú llega a ser capital del Principado. En el Kremlin se construye una fortaleza de piedra blanca y pasa por un periodo de reconstrucciones radicales. Se erige una nueva y sólida muralla alrededor de la fortaleza de un perímetro de más de 1.600 metros y se cava un foso hacia el este, frente al llano. El Kremlin se convirtió en la residencia del príncipe y la familia real de Moscú. Se construyeron las catedrales de piedra blanca en la parte sur de la colina del Kremlin, la Catedral de la Asunción, la Iglesia de Nuestro Salvador, la Catedral de San Miguel, y en el centro del Kremlin fue levantada una atalaya, conocida como la Torre del Campanario de San Iván de 1344 a 1346. Se decoraron todas las iglesias con frescos e iconos. Bajo las órdenes del príncipe Dmitry Donskoy se levantó la gigantesca fortaleza de piedra blanca con nueve torres. La construcción se terminó en dos años. Hacia finales del siglo XV el Kremlin se convirtió en el centro de la cultura rusa. El Principado se convirtió en el Estado de Moscovia. Los 200 años de lucha para unificar a Rusia culminaron con el nacimiento del Estado centralizado más grande de Europa. Durante los siglos XV y XVII se construyeron los monumentos arquitectónicos que se han conservado hasta nuestros días. La construcción transformó el Kremlin, dándole una imagen singular y tan común a todo el mundo. 2,25 kilómetros de muralla almenada y 19 grandes torres, rodeados por un foso y por el río Neglin Naya, cuyo nivel de agua fue elevado por medio de diques. La Catedral de la Asunción, construida por Aristóteles Fioravanti, se convirtió en la Catedral Central del Estado Ruso. La Iglesia de la Deposición del Manto de la Virgen. La Catedral de la Anunciación. La Catedral del Arcángel Miguel construida por Alíba Isnowi. El Cementerio de los Príncipes Izares de Moscú, etc. En el siglo XVI los viejos edificios del Kremlin son modificados y sometidos a una reparación general. Durante las varias invasiones a Rusia, debilitada por el tiempo de problemas, las tropas de la mancomunidad de Polonia-Lituania tomaron Moscú y Kremlin del 27 de septiembre de 1610 al 4 de noviembre de 1612, hasta que fueron expulsados por el alzamiento patriótico de Rusia. De 1635 a 1656 son construidas las cámaras del Patriarca y la pequeña Iglesia de los Doce Apóstoles. El incendio de 1710 destruyó todos los edificios de madera de la parte del noroeste del Kremlin. En 1713, Moscú cede el sitio a la nueva capital, San Petersburgo, y el Kremlin pasa a ser residencia temporal de la corte zarista. De 1776 a 1788 se erigió el Senado. En 1812, las fuerzas de Napoleón ocuparon el Kremlin. Entre 1815 y 1835 se realizan obras de restauración con los mejores arquitectos de la época, Obové, Caroussi y Daménacou Gilardi. De 1838 a 1850 se construyó el Gran Palacio del Kremlin y de 1844 a 1851 se erigió en la colina del Kremlin la armería. Después de la Gran Revolución de octubre de 1917, Moscú volvió a ser la capital. En marzo de 1918 el gobierno soviético se trasladó desde Petrogrado a Moscú y ocupó el Kremlin. El Kremlin se cerró para los visitantes. Los monasterios antiguos fueron demolidos y sustituidos por un edificio del gobierno. En 1935 el águila bicéfala fue retirada de las torres del Kremlin siendo sustituidas en 1937 por Estrellas de Rubís. De 1946 a 1958 se restauraron las catedrales, palacios y otros monumentos arquitectónicos del Kremlin. En 1961 se construyó el Palacio de Congresos. Desde 1955 el Kremlin está abierto al público y desde 1990 el Kremlin fue incluido, junto con la Plaza Roja en la Lista de Patrimonio de la Humanidad de UNESCO. En 1991 fue fundado el Museo Estatal de Historia y Cultura del Kremlin. Consta de la Armería, Catedral de Asunción, Catedral del Arcángel Miguel, Catedral de Anunciación, Museo de Artes Aplicadas y Uso Corriente de Rusia del siglo XVII, Conjunto del Campanario de Iván el Grande y otros monumentos arquitectónicos. En el Complejo Arquitectónico se encuentran tres edificios que son usados como residencias oficiales del presidente de la Federación Rusa, el Palacio del Senado, el Gran Palacio del Kremlin y la Escuela Militar o Edificio Número XIV. Arquitectura del Kremlin Catedral de la Dormición Catedral del Arcángel Miguel Catedral de la Anunciación Iglesia de los Doce Apóstoles Cámaras del Patriarca Campanario de Iván el Grande Iglesia de la Deposición del Manto de la Virgen La Plaza de las Catedrales es el corazón del Kremlin. Está rodeada de seis edificios, incluyendo tres catedrales. La Catedral de la Dormición fue finalizada en 1479 y se convirtió en la principal catedral de Moscú, además de ser el lugar donde todos los zares han sido coronados. La gran fachada hecha de piedra caliza, coronada por cinco cúpulas doradas, fue diseñada por Aristóteles Fioravanti. En 1489, fue construida la Catedral de la Anunciación, coronada por tres cúpulas doradas, sin embargo, un siglo más tarde sería remodelada, añadiendosele seis cúpulas más para hacer un total de nueve. En el sudeste de la plaza se encuentra la mayor catedral de las tres existentes, la Catedral del Arcángel Miguel, donde todos los monarcas moscovitas desde Iván Kalita hasta Iván V. están enterrados hay además, dos iglesias pertenecientes a los patriarcas metropolitanos de Moscú. La Catedral de los Doce Apóstoles La Iglesia de la Deposición del Manto, construida por artesanos de Escove entre los años 1484 a 88 y adornada con frescos e iconos entre 1627 y 1644. La otra gran estructura es el Campanario de Iván el Grande, en la esquina nordeste de la plaza, el cual marca el centro exacto de Moscú y cuenta con una llama eterna siempre encendida. Completado en 1600, tiene una altura de 81 metros. Hasta la Revolución Rusa, era la estructura más alta de la ciudad, ya que estaba prohibida la construcción de edificios con una altura superior a la del Campanario. Cuenta con 21 campanas dispuestas para dar la alarma en caso de un ataque enemigo. La estructura no religiosa más antigua del Kremlin es el Palacio de las Facetas, el cual contiene los tronos imperiales rusos. Fue mandado construir por Iván III. El siguiente por orden de antigüedad es el que fue el primer hogar de la familia imperial rusa, el Palacio de los Terems. El palacio original fue construido en época de Iván III, pero la mayoría del mismo data del siglo XVII. El Palacio de los Terems y el Palacio de las Facetas están conectados a través del Gran Palacio del Kremlin. Este fue mandado construir por Nicolás y en 1838. Es la mayor estructura del Kremlin, costó la suma de 11 millones de rublos para su construcción y más de un billón de dólares para su renovación en la década de los 90. Contiene, además del apartamento privado del Zar, el piso inferior de la Iglesia de la Resurrección de Lázaro, que es la estructura existente más antigua del Kremlin y de todo Moscú. La esquina nordeste de la plaza está ocupada por el Arsenal, que fue construido en época de Pedro el Grande en 1701. La sección noroeste cuenta con la Armería del Kremlin. Construida en 1851 al estilo del Neorrenacimiento, actualmente es un museo. Edificios administrativos y los museos del Kremlin. Palacio del Senado Arsenal del Kremlin Armería del Kremlin Gran Palacio del Kremlin Palacio de las Facetas Palacio de los Terems Palacio Potesni Palacio Estatal del Kremlin Monumentos Tsar Puska Tsar Kolokol Política La palabra Kremlin es frecuentemente utilizada para referirse al gobierno de la Unión Soviética y a sus miembros de mayor rango. Del mismo modo que Downing Street se refiere al gobierno británico, la moneda al gobierno de Chile, el Eliseo al gobierno francés, la Moncloa al gobierno de España, la Casa Rosada al gobierno de Argentina, el Palacio de Nariño al gobierno de Colombia, la Casa Blanca hace referencia al gobierno de Estados Unidos. Hasta cierto punto, la palabra Kremlin se sigue utilizando para referirse a la política de Rusia. Kremlinología se refiere al estudio de la política soviética.